Dedicaron cada momento de este simbólico acto al quinto aniversario de la desaparición física de Fidel. En momentos trascendentales para la patria, ellos respaldan desde su quehacer la invulnerabilidad militar que se materializa en la genuina concepción de la guerra de todo el pueblo. En homenaje al aniversario 65 del desembarco del Granma y Día de la FARC, aquí fueron ascendidos al grado inmediato superior a varios oficiales de la región militar Cienfuegos. Eso significa la realización de todo el esfuerzo, de todo el sacrificio que hacemos todos los oficiales de la Fuerza Armada día a día en función de la defensa de la revolución y ese es el mayor orgullo que puede tener un oficial. Felicitar y reconocer siempre el trabajo de la mujer en la FARC, que a veces estamos de incógnita, pero nos desempeñamos y nos sacrificamos mucho en estas funciones que cumplimos. Hay siempre decirle a nuestro presidente que puede confiar en todo el personal de las Fuerzas Armadas y principalmente de Cienfuegos. Por la destacada participación en el enfrentamiento a la COVID-19, fueron reconocidos con el certificado de proeza laboral a los batallones de tropas especiales y prevención militar. Por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, también se entregó el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad. Aquí otras instituciones, organismos, así como organizaciones de masas, dieron fe de la confianza que deposita el pueblo en hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. A propósito de las conmemoraciones en tan significativa fecha, se dio lectura al mensaje del General de Ejércitos Raúl Castro Ruz. Compromiso eterno con la salvaguarda de la patria que cada uno de ellos defiende desde múltiples escenarios. Mayelin del Sol, Noti Sur.